Llega un hombre de bota y sombrero hasta la florería del pueblo cara buena y muy dadivoso le digo a la que estaba teniendo Quiero flores de las más bonitas así le digo a esa jovencita dígame pues a quien las dedica a su novia, a su esposa querida Con las flores aquí entre mi brazo por la calle yo seguí a mi paso le cumpliré su sueño a mi hermano que se encuentra en el otro lado Por la calle al llegar a la esquina en donde se parquean los taxistas uno de ellos se acerca y me dice aquí estoy para lo que usted diga Música Un hermano que está en el otro lado quiso enviarle este hermoso detalle Música En un pueblo allá entre los cerros un taxista llegó preguntando Por la madre más chula para darle de su hijo un regalo Son de su hijo le dijo el taxista El que se encuentra en el otro lado Alguien me contrató para traerla Que era un sueño de su hijo adorado Música Con sus ojos llorosos mi madre En sus manos tomó aquel regalo Música Y le daba gracias al taxista Buen detalle para un 10 de mayo Y le daba gracias al taxista Y a su hijo que está en el otro lado Música Música